El Festival de Cine Español Emergente ha dado un gran paso al largometraje en su 14a edición, batiendo además su mayor récord con 756 obras recibidas de hasta 34 países, en la que tuvimos en la sección oficial hasta 5 largometrajes. Muchos de ellos fueron películas que estuvieron nominadas a la Vignaga de Oro en el Festival de Málaga y también alcanzamos una asistencia aproximada de unas 4.556 personas entre todas las actividades organizadas, tanto en la ruta de pincho y copas de cine, los monólogos en ruta, los conciertos en ruta, las proyecciones, los talleres y ponencias del festival, además de la inauguración y la entrega de premios. Y bueno, pues el festival ha dado este paso cuantitativo y cualificativo también, pues como antesala de lo que va a ser ahora el 15 aniversario. Nos encontramos aquí en el Teatro Municipal Quijano, es donde vamos a celebrar este año gran parte del 15 Festival de Cine Español Emergente, en el que además, bueno, pues vamos a recuperar otros espacios como la Biblioteca Pública o el Museo del Quijote. Y es un año especial porque también vamos a tener la conmemoración de nuestro 15 aniversario, en el que esta primavera, este mes de abril, pues tendremos otros actos como puede ser, pues exposiciones, concursos y entregaremos también premios y un homenaje muy especial a aquellas asociaciones, entidades e instituciones que han contribuido al desarrollo de la cinematografía en Castilla-La Mancha. Bueno, pues el festival surgió en 2009 como una asociación que pretendía, pues impulsar y servir de plataforma a aquellos directores y directoras de Castilla-La Mancha que querían exponer sus trabajos, sus cortometrajes, sus largometrajes y bueno, pues no teníamos esa posibilidad, ¿no? A partir de ahí, el festival, digamos, fue creciendo y fue aglutinando a más directores, estableciendo sinergias entre ellos, de tal modo que muchos de los premiados han hecho coproducciones, han aspirado incluso al Goya o incluso a los Oscars, en el caso de José Luis Matas. Y bueno, pues el festival, digamos, que alcanzó durante estos 10 años, pues su cota más alta como festival que impulsaba exclusivamente a cineastas de aquí, de nuestra tierra, ¿no? Y a partir de entonces nos planteamos, junto con el Ministerio de Cultura, el poder aprovechar esa coyuntura de dedicarnos a cine emergente, a cine novel, para abrirlo a toda España y que sea un festival referente en cuanto a obras y operas primas. Entonces el festival pasó a llamarse Festival de Cine Español Emergente, en lugar de Festival de Cine de Castilla-La Mancha, con el fin de desmarcarnos de los festivales de cortos o del resto de festivales que había en España y coger esta temática de cine novel y apoyar a los jóvenes realizadores y a los cineastas más emergentes de nuestro país. Bueno, pues hemos puesto en funcionamiento una plataforma a través de nuestra página web, fecicam.com. Todos los interesados que quieran ser socios del festival pueden hacerlo entrando en fecicam.com y además tendrán un acceso gratuito a todas las proyecciones y merchandising del festival, siendo socio. Y luego también, pues aquellas empresas o entidades que quieran patrocinar o colaborar con el festival también pueden hacerlo sencillamente a través de la web fecicam.com en el que también pueden entregar un premio, la gala de clausura y una serie de recompensas publicitarias en este gran evento. Y también aquellos pymes o pequeñas empresas también pueden colaborar como marca participante y también tendrán su recompensa, su colaboración y su acceso a las proyecciones, aparte de la publicidad que ofrece el festival a través de todos sus canales oficiales. Tenemos pues todas las redes sociales, las televisiones y medios de comunicación oficiales que colaboran con el festival a través de sus programas, magazines, noticias en Castilla-La Mancha Media, Televisión Española, en fin, tenemos una cobertura bastante grande para dar visibilidad a aquellos colaboradores, patrocinadores que se interesen por estar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!